Fin de semana largo con toda la región confinada. Aún así, se registraron altas cifras durante los últimos cuatro días, incluidos este lunes, 2.042 nuevos contagiados y 19 muertos producto del COVID-19. Con esto, el acumulado de casos se elevó a 57.506 en la Araucanía y las víctimas fatales llegan a 1.079 con 707 muertes confirmadas y 372 muertes probables de COVID. Y la primera semana de abril comienza con una alta cifra de hospitalizados por coronavirus. Hoy hay 341 internados en diversos centros asistenciales de la región. La Araucanía experimenta una alza diaria de hospitalizados en unidades de paciente crítico. Hay 45 en la Unidad de Tratamientos Intermedios, 80 en la Unidad de Cuidados Intensivos y 71 permanecen conectados a ventilación mecánica. La ocupación de camas críticas es superior al 90% en la región. El último informe de la Unidad de Gestión de Camas Críticas reporta que en la provincia de Cautín no quedan camas UTI disponibles y queda solo una cama UCI en el Hospital Regional de Temuco, un poco más favorable, pareciera ser lo que ocurre hoy en los centros asistenciales de Mayeco. La situación que puedo informar hoy día es que contamos con 8 camas críticas de las 46 que tenemos a nivel provincial. Por lo tanto, estamos realizando una gestión diaria y dinámica con respecto a la situación de las camas. Por lo cual, cualquier persona que necesite una cama la va a tener. Si no es en esta provincia, va a ser a través de la gestión de camas críticas que se hace a nivel nacional. Coordinaciones para dar cobertura a quienes llegan a los hospitales solicitando atención de salud. El escenario regional muestra hoy que hay 2.830 casos activos en las 32 comunas de la Araucanía, Temuco con 1.016, Padre Las Casas con 224, Lautaro con 142, Angol con 131 y Villarrica con 114. Son las comunas con más activos que pueden contagiar el virus y deben permanecer aislados. Ante este escenario regional, este lunes, la Autoridad Sanitaria decidió informar nuevos cambios en el plan Paso a Paso. Avanzan a transición en la región de Araucanía, Tolten y Lonquimay. Retroceden a cuarentena. Desde el jueves 8 de abril, la región quedará a las siguientes condiciones. 30 comunas en fase 1 de cuarentena total y solamente dos comunas, Tolten y Lonquimay, en fase 2 de transición. La comuna de Temuco está pronta a cumplir un mes en cuarentena. La comuna de Padre Las Casas lleva ya dos meses en cuarentena. Si bien los indicadores no son favorables, al parecer estamos logrando estabilizar la cantidad de casos nuevos, que es el primer paso para iniciar la disminución de estos mismos. Sin embargo, las cifras siguen siendo altas. Por lo que el llamado es a mantener las medidas de autocuidado aun cuando se avance la inmunización de la población. La región recién lleva el 27,4% de la población objetiva vacunada con las dos dosis necesarias. Todavía falta para lograr la meta trazada y el relajo en las medidas de autocuidado por exceso de confianza tal vez en la inmunización podría ser una de las principales causas del complejo escenario que afecta hoy a la Araucanía, con cifras de hospitalizados por COVID-19 en estado crítico nunca antes vista.